Hola, ¿cómo están? Soy su hermano en Cristo, José Luis Contreras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algo sobre un tema que está de moda, que es que el mundo se acaba en el 2012, específicamente el 23 de diciembre del 2012. Por lo menos, así lo vemos en artículos en prensa, lo escuchamos en programas en el radio, lo podemos ver también en programas, en canales de investigación, de documentales, en la televisión, y lo vemos también en internet. Pues bien, hay muchos estudios científicos que dicen que efectivamente la Tierra está amenazada por varios eventos que pueden suceder en ese año. Uno de ellos se refiere a un planeta, un gigantesco planeta rojo, que se acerca a la Tierra y que probablemente le ocasione problemas. Hay otras teorías con respecto a que la Tierra puede invertir sus polos magnéticos, lo cual también pues sería desastroso. Y también, pues claro, pasando por lo que a la mayoría más le llama la atención y que pues por ahí empezó todo. Es las profecías mayas y también, claro, que ya inmiscuyeron como en todo lo que tiene que ver con futurización, con profetización, con adivinación, pues ya también Nostradamus está de por medio. También hay otra que, por ejemplo, dice que en el 2012 se espera que haya una tormenta solar impresionante, de grandes magnitudes, que también puede provocar problemas. En fin, que sobre nuestra Tierra, para el 2012, muchos eventos están así como sobre ella. Ya no se diga, pues lo del calentamiento global, que muchos de los eventos como inundaciones, tsunamis, terremotos, pues están asociando a ese problema que tenemos en la Tierra. Bien, ¿la Tierra se va a acabar en el 2012? La verdad, yo no lo sé. No puedo decir que sí y tampoco puedo decir que no. ¿Por qué? Porque no depende de mí, porque yo no tengo el poder para en determinado momento terminar o no con la Tierra. Si me preguntan, ¿tú crees que se va a acabar el mundo? Es irrelevante. Es irrelevante que yo crea que se va a acabar el mundo el 23 de diciembre del 2012. Si yo digo, no, no se va a acabar. Y el mundo se va a acabar ese día, se va a acabar independientemente de que yo lo crea o no. Entonces, es válido que me pregunten, ¿tú qué crees? Pues da igual, porque igual se acaba o no se acaba, crea yo o no. Ahora, en base a lo que tú sabes, se va a acabar el mundo. Pues bien, yo prefiero irme a la Biblia. Yo prefiero irme a la Biblia y vamos a leer. Dice, en Mateo 24, en Mateo 24, 36, vamos a ver qué nos dice con respecto al fin del mundo. Aquí, lo que está alrededor de este texto que voy a leer, es de cuando se está hablando del fin del mundo, de la segunda venida de Jesucristo, que sería cuando ahí sería ya el fin del mundo, el juicio final, y entonces ahí sí ya. De profecías mayas, de Nostradamus, o de pronósticos que se hagan científicos que no pueden acertar a decir o afirmar que efectivamente va a suceder algo catastrófico y que el mundo se acaba, yo prefiero irme a la Biblia. Y en Mateo 24, 36, nos dice, En cuanto se refiere a ese día y a esa hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino sólo el Padre. La Biblia nos dice entonces que el fin del mundo sólo el Padre lo sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo, puede ser que sí se termine el 23 de diciembre del 2012, Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Puede ser que el mundo se acabe mañana. Puede ser que el mundo se acabe el 23 de diciembre del año 2050, o del año 3000, o como dije, puede ser que el mundo se acabe mañana, o pasado mañana, o que ni siquiera termine de grabar este video para cuando el mundo se haya terminado. ¿Por qué? Porque la hora, la fecha, nadie lo sabe, sino sólo el Padre. Puede ser cualquier día, a cualquier hora. Hace poco, mi hijo mayor, que tiene 18 años, me preguntó, Oye, papá, ¿y entonces tú cómo ves? ¿Sí se acabará el mundo para el año 2012, el 23 de diciembre del 2012? Y yo me puse a pensar en esto, claro, ¿verdad? Desde ahí hubiera podido contestarle. Hubiera dicho, mira, ¿sabes qué, hijo? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que sea mañana. Lo que les acabo de decir. Sin embargo, recordé algo, ¿por qué? Por la edad de mi hijo, tiene 18 años, y yo recordé algo, de cuando yo tenía más o menos su misma edad. En aquel entonces, no era que el mundo se iba a acabar el 23 de diciembre del 2012. Cuando yo tenía 18 años, lo que estaba de moda es que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Entonces, yo recordé lo que significó para mí el estar pensando, en el estar previendo que posiblemente sí el mundo se acabara en el año 2000. Y todo indicaba que sí. Muchos de ustedes lo recordarán. Todo indicaba que sí. Y estuvimos con un miedo, cierto miedo, algunos más, algunos menos, hasta que se llegó la fecha, se pasó y no sucedió nada. Ya nos quedamos tranquilos. Pero nos fueron inventando más fechas. Bueno, pero no es el punto. El punto es que en mi juventud el estar pensando que el año 2000 se iba a acabar el mundo obtuvo un gran efecto negativo en mí. En varios aspectos. En varios aspectos. Pero en el que más creo yo que me perjudicó fue en el escolar. Por poner algo, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque entre que yo estudiaba y yo me preparaba para un futuro y yo tomaba mis libros para leer, yo estaba pensando y si el mundo se acaba en el 2000 ¿de qué va a servir que yo estudie? Y que yo me esté matando estudiando y llevando mis tareas y poniendo atención en mis clases y no faltando y sacándome las mejores calificaciones posibles si el mundo se acaba en el año 2000? Y fue un freno para mí. Yo estudié, fui a la escuela, estudié para los exámenes, no faltaba, presentaba mis exámenes, me saqué la mejor calificación posible, quizá, quizá sí, quizá no. ¿Qué tanto me afectó el estar pensando en eso? No lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que si yo no hubiera tenido ese freno, esa limitante, ese para qué, yo hubiera alcanzado más. Pero no sólo en ese aspecto, también en el laboral, también en el trabajo. Ya cuando yo terminé mis estudios, también empecé a trabajar y claro que muchas ocasiones cuando yo tenía que esforzar, cuando yo tenía que pasar mucho tiempo trabajando y yo pensaba en un futuro a qué puesto puedo llegar, qué más tengo que estudiar para poder lograr más en mi trabajo, sí influía, sí influye el estar pensando en todo eso. Influye de muchas formas. Gracias a Dios, yo conocí a nuestro Señor y gracias a Dios yo me convertí aproximadamente como en el año 92, en el siglo pasado, en 1992, y empecé a conocer, supe esto, me tranquilizó, supe más cosas, me tranquilicé más, fui aprendiendo más y me tranquilicé de tal forma que ya no significó para mí ningún problema el que medio mundo dijera que el año se acababa en el 2000. Dejó de afectarme, pero ya me había afectado, ya me había detenido por muchos años, ya había causado mella y eso, esas limitaciones en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela, en cuanto a las relaciones con mi familia, con las personas, en mi crecimiento y cuidado personal, claro que me afectaron y dejaron huella. Una de las cosas que yo aprendí fue esta, que nadie sabe cuánto es la fecha del fin del mundo, pero otra enseñanza más importante fue el que si nadie sabe cuál era la fecha entonces probablemente no iba a ser en el 2000, pero también podía ser antes. Y entonces yo por lo que me tenía que preocupar no es por la fecha, por el 31 de diciembre del 2000, o en este caso no es lo importante preocuparse por la fecha 23 de diciembre del 2012, sino cómo voy a llegar yo a esa fecha. Y bien, si estoy diciendo que nadie sabe cuánto es el fin del mundo y si digo que realmente no sé que sea el 23 de diciembre del 2012, pues raro sería que yo dijera vámonos preparando para esa fecha. ¿Por qué? Porque en principio pues yo no lo sé. No sé si se termine o no, pero sí creo que es una muy buena oportunidad para llegar afilados a esa fecha. ¿Qué aprendí yo cuando empecé a asistir a la iglesia, cuando empecé a conocer de las cosas de Dios? ¿Qué aprendí? Que yo me debo de preparar para hoy, para el día de mañana, porque yo no sé si hoy o mañana se acaba el mundo. Y si hoy o mañana se acaba el mundo y yo no estoy preparado, va a afectar mucho mis posibilidades que yo tengo de ir a la casa del Padre. Porque el problema no es que se acabe del mundo mañana o pasado mañana o en el 23 de diciembre del 2012, sino ¿a dónde voy a ir después de eso? Entonces, yo considero que es una muy buena oportunidad, ¿por qué no? Vamos aprovechándola sin el temor de que sea cierto, porque como ya vimos aquí, nadie lo sabe, nadie tiene la certeza, solo el Padre lo sabe. Entonces, vámonos preparando, pero ya mañana, desde mañana, a hacer lo que tengamos que hacer para estar en gracia, requisito indispensable para poder entrar a la casa del Padre. Y ese fue el consejo que yo le di a mi hijo. Mi hijo tiene 18 años, está terminando su preparación de media, va ahora en unos meses a empezar su educación superior con el favor de Dios. Entonces, ese fue el consejo que yo le di, mi hijo, que no te limite, tú estudia desde el primer día, haz tus tareas, levántate temprano, no faltes, ya, si se acaba el mundo en esa fecha, pues ni modo, ni hablar, fue, le dije, pero, que no te pase lo que a mí, que no te limite, que no te limite a ti tampoco, ni en tu escuela, ni en tu trabajo, no bajes la guardia, no bajes el ritmo, esfuérzate, porque, se pasa la fecha, no se acabó el mundo en el 2012, y luego, ¿qué pasó? ¿qué pasó con el año o dos años perdidos de buenos estudios? ¿qué pasó con el año o dos años de esforzarte en tu trabajo? Te va a afectar. Dos años también perdidos de tu familia, no, no lo permitas. Me pasó, gracias a Dios, tuve oportunidad diez años o un poco menos, como unos ocho años de aprender, de vislumbrar, de razonar y hacer un plan distinto. Aceleré mi ritmo de trabajo, de estudio. ¿Qué dije yo? El mundo se va a cargar en el 2000, que se acabe, pero que me agarre trabajando. Igual es lo que yo te digo a ti, que si el mundo se acaba el 23 de diciembre del 2012, independientemente de que yo crea o no, que se acabe, que no te afecte, que no te limite. Y la gracia, ese es el otro consejo que yo le dé a mi hijo. Procúrate la gracia, estar en gracia y conservarla. De esa forma, cualquier amenaza, cualquier nueva teoría, cualquier cosa que suceda y que todo parezca indicar que sí, que el mundo se acaba en el 2012, que no te afecte, porque tú estarás preparado para que sea el día en el que sea, el día en el que Dios tenga dispuesto. Dios sabe cuándo se va a acabar el mundo, nadie más. Eso me lleva también, y como conclusión, lo digo, a que el mundo se puede acabar mañana, ni siquiera me tengo que esperar un año o un año y medio, se puede acabar mañana, lo que me lleva a pensar en cómo está mi gracia, en qué tanto estoy preparado para ese día final. Eso es lo importante y con eso me quedo. Y eso es lo que yo quería compartir contigo. Bendiciones.